Sartén caliente, fondito de aceite de oliva. Yo voy a usar eschalots. Ustedes pueden usar cebolla común, cebolla morada, lo que quieran. Eschalots ya transparentes. Entran las espinacas blanqueadas y picadas. Y flores de brócoli, también blanqueadas. Una salsa bien verde para estos gnocchi soufflé. Voy a salpimentar y voy a dejar que se cocine un ratito. Cacerola con mucha agua hirviendo a empezar a cocinar estos gnocchi soufflé. Por supuesto, un buen puñado de sal gruesa. Y ahora, ¿qué hacemos? Manga, les dije que era sin pico. Manga sin pico. Vamos con una cuchara. Vamos a hacer los gnocchis. Saldrán unos más larguitos, otros menos larguitos. No pasa nada. ¿Cuándo están estos gnocchis? ¿Cuándo suben a la superficie y los dejamos un minuto? ¿Cuándo están estos gnocchis? ¿Cuándo están estos gnocchis? Suben a la superficie, como todos los gnocchis, vieron que se hinchan. Por eso se les dice soufflé. Los dejo cocinar un minuto, minuto y medio. Y ahora, con esta arañita, como le digo yo, con un poco de agua, adentro de la sartén con las espinacas, los brócolis y los shallots. A que no pierdan temperatura. Yo le voy a agregar unos puñados de queso. ¿Ustedes creen que la receta terminó acá? No. Voy a emplatar. Voy a poner en una fuente para llevar a la mesa. Pero me faltan dos detalles. Los voy a buscar a la heladera. Seguimos verdes, brócolis, espinacas. Y voy a terminar con unas hojas frescas de albahaca y con una ricota. Miren lo que es la ricota que tengo así, toda rotita con la mano. Linda fuente, como siempre les digo. Nada más lindo que cocinar rico, cocinar bien. Tomarse todo el trabajo que uno se toma, todo el amor que uno pone haciendo esto para los amigos y para la familia. ¿Qué mejor que terminar con una linda mesa, lindas fuentes? Miren qué pinta. Distintos, ¿no? Como siempre les digo, está bueno variar, está bueno hacer cosas distintas. No solo para que los demás coman cosas distintas, sino para que uno pueda encontrar distintas motivaciones en la cocina, ¿no? La ricota fría, rota con la mano. Unas hojas de albahaca. Y todos sentados a la mesa, por supuesto, un buen vinito, buena charla, que disfruten. Y sigan comiendo rico. Esos ñoquis están tremendos. No solo para que los demás coman cosas, ya no les digan. Gracias por ver el video.